Viernes 9 de agosto, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. En primer lugar recordarles que ya pueden recoger el programa de Feria y Fiestas 2024 en la Casa de Cultura. Ya pueden recoger el programa de Feria en formato físico en la Casa de Cultura. Se podrá hacer de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 4 a 8 de la tarde. Es un programa de Feria muy vistoso, dedicado al centenario del nacimiento del fotógrafo Isidro de las Heras, con muchos detalles significativos de la Feria de los años 50, homenajes, artículos sobre la historia de Campo de Criptana, cronología deportiva de esta temporada y, como no, la programación de actos para esta Feria y Fiestas 2024. Tiene un hilo conductor en homenaje a Isidro de las Heras con motivo del centenario de su nacimiento, con una carta a Francisco Escribano, cronista oficial de la villa, y también con paisaje real y soñado de la mancha. Rendimos homenaje a aniversarios como el de la cabalgata de los Reyes Magos en nuestra localidad, que cumple su 80 aniversario en este 2024, o que ha cumplido, mejor dicho, su 80 aniversario en este año, o la ya tradicional Preferia Party, el próximo día 17 como preámbulo oficial de nuestra Feria y Fiestas. Ya metidos en la semana de Feria, no faltarán los esperados concursos gastronómicos, las calderetas, las paellas y las gachas, cuyas inscripciones se llevarán a cabo en la Casa de Cultura, también a partir de la próxima semana. Informarles en este pequeño inciso que se han agotado las plazas para el concurso de paellas. Dense prisa en apuntarse al resto de concursos. El primer bingo musical que hemos titulado Polichinela, que hemos nombrado Polichinela, en homenaje a nuestra paisana Sara Montiel, y que tendrá lugar el próximo también día 25, Día de las Paellas en la Carpa Municipal. No faltarán sin duda nuestra gran fiesta yeyé en la Sierra de los Molinos, en la noche o la madrugada, ya casi del 24 de agosto, con la actuación de Fórmula Yeyé, acompañados del gran Marcos Galván. La noche es de feria en el Auditorio Municipal, comenzarán el sábado 24, con el concierto de Hueco, más DJ Herencia. Pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Hola amigos del Campo de Criptana, soy Hueco, nos vemos el próximo 24 de agosto, no lo perdáis, musiquita rica, besazo, diversión. Seguirán el domingo 25 con uno de los mejores tributos a Manolo García, con lo mejor del último, más DJ Chus Escribano. El lunes, día 26, día del Manchego, día que rendimos homenaje a nuestras tradiciones y a nuestras raíces, con el día tradicional Canta Juegos y la gran actuación de la Orquesta Nuevo Versalles. El martes 27, con el concierto de Otra Movida y José Jim. Y por último, cerraremos las ferias y fiestas el miércoles 28, con el día de los mayores y su revista tradicional de variedades. Del 12 al 17 de agosto podremos disfrutar de los conciertos del Festival Arte entre Gigantes y la noche del 14 de agosto, como ya es tradicional, disfrutaremos de la 32ª edición de la Gala de los Premios Burleta. Y finalizamos esa preferia con Folclore, el 17 de agosto, con el Festival Nacional de Folclore de la Mancha, aquí en nuestra Plaza Mayor. Y contamos, como no, con nuestra filarmónica Beethoven. Arrancan el día 24 con el concierto eurosinfónico. El día 25 lo dedicarán a Copla, como una banda sonora de nuestras raíces. Y finalizarán el día 27 con un homenaje al que fuera director de la banda don Bernardo Gómez, en conmemoración por el centenario de su muerte. En una nueva edición de la Fiesta de la Poesía tendrá lugar el día 26 de agosto en el Teatro Cervantes. Y en esta ocasión haremos el nombramiento de hijo predilecto a título póstumo a don Domingo Miras Molina. No se nos pueden olvidar los ausentes, que tendrán su día grande el día 27. Y ahora sí, finalizamos los días de feria con teatro, como no puede ser de otra manera. Con la obra Goteras, interpretada por Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate. Las entradas ya se pueden adquirir desde hoy en el Pósito Real o en la página web www.campodecristana.es. Va a haber una línea temporal. En esa línea temporal van a poder ver todas aquellas actividades que se han realizado a lo largo de todos estos 12 meses. Además de todos los campeonatos que han disputado los diferentes clubes y deportistas de Campo de Cristana. Para finalizar en el programa encontrarán en una tercera cara un mosaico de fotos de todos los deportistas de Campo de Cristana. Un cuadrangular que llevarán a cabo las peñas de fútbol de Campo de Cristana a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Acuatlón, Carrera Popular, Caliche, Petanca, Ajedrez... Toda la actividad habitual que tenemos en feria en Campo de Cristana y que esperamos que todos lo disfruten. Sin olvidar el Día del Agricultor, que también prácticamente es considerado como actividad deportiva, donde tenemos arada con mula, tendremos también tiro de lazadón y tendremos también habilidad con tractor en la ermita de San Isidro. El Ayuntamiento de Campo de Cristana sigue apostando por la reactivación de la actividad industrial y económica de la localidad, brindando oportunidades a las empresas de la zona para adquirir suelo industrial a precios competitivos. Tras el proceso de subasta, se abre ahora un proceso de adjudicación directa de suelo en el polígono El Molinillo. Parcelas de 560 y 720 metros cuadrados a precio de 39 euros el metro cuadrado. Pueden consultar toda la información en el Centro de Competitividad, ubicado en la Escuela de Catadores, presencialmente o llamando al 926 56 40 14. y a través de la página web polígonoindustrialusoagrícola.campodecriptana.es En deportes, recordarles que aún están a tiempo de apuntarse a la carrera popular manchega, que se celebrará el próximo día 15. Pues nada, un año más el Club Aletismo Cristana, junto con el Ayuntamiento de Campo de Cristana, la Concejalía de Deportes, organizamos la 47 edición de esta carrera popular manchega. Las categorías empiezan desde absoluto, masculino y femenino, 10K. Luego está masculino y femenino, 5K. Otras categorías es máster A, máster B, masculino y femenino. Luego ya, sub-16, sub-14, sub-12, sub-8, sub-10, sub-6 y adaptada, tanto masculino como femenino. Hay una novedad este año que las camisetas, en principio, las va a patrocinar Vinícola del Carmen. Grupo Huerta, Movialsa, Bodega Ardelsaz, Villana, Hermanos Azañón, Coca-Cola, Carnicería José María Escribano, Agrícola Mecánica, Grupo Almida, Seguro Solis, Podología José Masa, Carlos Enrique Estudio, Quality Sport, Cristina López Casero, José Antonio Perucho, Goldbike y Obrador de Manzaneque. Esos son los colaboradores y patrocinadores de la carrera que, en sí, sin ellos no podría ser el que esto llegara arriba. El problema del tema de las camisetas, hay un plazo de inscripción que era hasta el 5 de agosto, porque no tenemos un día de un día para otro que te las pueden hacer. Entonces, se puede inscribir la gente sin camiseta, pero sí con bolsa del corredor. Hay un seguro que el club tiene, cada corredor tiene su seguro, que lo contratamos con Seguro Solis, para que la gente esté segura, aparte de otro que el club tiene de protección de responsabilidad civil. Sé que son malos días por las vacaciones, mitad de semana hay puente, entonces ha bajado un poco el porcentaje de inscripciones referente al año pasado. Pero yo animo desde aquí, todavía, hasta el día 12, que pueden inscribirse perfectamente, pero con bolsa del corredor, pero sin camiseta. Animar a la gente de Campo de Cristina y la gente que salga a las calles a animar, a echar agua con mangueras, como sea, porque se prevé que, creo, si no cambias, que va a hacer calor, es temprano, pero va a hacer calor. Y a pasar una mañana bonita con el atletismo, que es una de las cosas que estoy yo aquí reivindicando. Ahora nos vamos al Fútbol Sala, al torneo de feria y fiestas 2024, organizado por el Carlos Gavira Criptana Fútbol Sala. Ayer, en el pabellón del Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque, se disputó la final de Fútbol Sala referente al trofeo de ferias, organizado por el club deportivo Carlos Gavira Criptana Fútbol Sala. Después de pasar las semifinales, también con grandes equipos, nos encontramos ante un partido entre los equipos Lolas por el Mundo y Ni Me Quito Ni Me Pongo, que definiría el campeón y subcampeón de dicho campeonato. Fue un partido con un gran juego por parte de los dos equipos, que seguro disfrutaron los presentes, contando con José Andrés Hucendo, concejal de deportes. Hubo bastantes goles, 10 para ser exactos, 3 para el equipo Ni Me Quito Ni Me Pongo y 7 para Lolas por el Mundo, denominándose este último como campeón del torneo. También estuvieron presentes las nuevas damas de esta feria y fiestas 2024, quienes tuvieron el honor de realizar la entrega de trofeos, tanto colectivos como individuales, como individuales a Diego como mejor jugador del torneo y a Ángel Manzaneque como mejor portero. Sala Ángel Manzaneque. Este fin de semana, sábado a las 10 y media de la noche y domingo a las 12 y media de la mañana, les ofreceremos el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Hasta aquí el informativo de hoy. Que pasen un buen fin de semana.